Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal y en mi primer video les voy a traer un mazo sin campeones, barato y además fácil de usar Es un mazo agro por lo que consiste en hacer mucho daño al nexo enemigo en pocos turnos Y si bien trae cartas que negociaron como el retaguardia legionario, que es una 3-1, antes era una 3-2 Y el pundillero novato, que antes era un 1-4, ahora es un 1-3 Sigue siendo un mazo viable, ya que es un mazo en el que ganas rápido Y para subir los primeros rangos, la verdad es, lo veo muy bueno Bueno, llevamos, como dijimos, 3 retaguardias legionarios Es una 3-1 que no bloquea, por lo cual solo sirve para atacar, no podemos usarla en defensa 3 sabatorias legionarias, 2-1 que al atacar inflige 1 daño en ese enemigo 3-me preciosa, que es una 2-1 contemible, por lo cual solo enemigos que tengan 3 o más de poder la pueden bloquear Lo cual si ya jugarla al turno 1, básicamente no va a haber unidad que te la pueda bloquear Ya harías 2 daño al principio También 3 pundilleros novatos, que al atacar inflige 2 daño en ese enemigo Disípula Karmesí, que cuando sobrevive al daño inflige 2 al next enemigo Que aquí tenemos un combo con la Artificeria Imperial Que lo que hace es que inflige 1 daño a un aliado para infligir 2 al next enemigo Por lo cual si lo usamos en la Disípula Karmesí, va a ser que en un turno hagamos 4 de daño al next enemigo Usando este combo que la verdad es muy bueno 3 granaderos legionarios, una 3-1 con último aliento, inflige 2 de daño al next enemigo 3 disparos místicos, inflige 2 daño a cualquier ejercitivo Hechizo rápido, puede ser tanto al next o a un unidad que esté bloqueando o que esté molestando O también puede ser un campeón, ya sea Zed o Twister Fate o cualquier otro Transfusión, un hechizo ráfaga, 2 de maná Inflige 1 de daño a un aliado para dar 2 más 2 a otro en esta ronda Lo cual puede sorprender con este hechizo ya que puedes hacer buenos trades Donde tus esbirros que iban a morir pueden sobrevivir O también puedes usarla en la Disípula ya que le harías 1 de daño Y la Disípula haría 2 de daño al next enemigo Por lo cual es un hechizo muy bueno Comienza a emocionarte, un hechizo rápido, 3 de maná Para usarme descarta 1 carta y inflige 3 a cualquier objetivo Ya sea 1 unidad o a nexo Pero bueno, acciona también un hechizo rápido de 3 Inflige 3 daño a un aliado para infligir 3 daño a cualquier objetivo Ya sea unidad o nexo Por lo general, estos 2 hechizos Vamos a usarlo contra el nexo ya que nuestra misión es destruir el nexo lo antes posible 3 vendedores de torneles usados Que cuando invoca 2 torneles causticos Con endeble O sea que se destruyen al final de la ronda cuando atacan Con último aliento inflige 1 de daño a ambos nexos Por lo cual por más que nos afecte también a nosotros Es muy útil porque En tema de daño vamos a estar siempre nosotros en la delantera Porque de eso consiste el mazo Llevamos impacto static, un hechizo rápido de 4 Inflige 1 de daño a un enemigo o al nexo enemigo Y 1 de daño a otro más Que bien puede servir para seguir haciendo daño al nexo O bien para sacarnos alguna unidad que nos bloquee Que nos moleste Por ejemplo puede ser una araña Y además roba una carta Es un hechizo bastante completo Y por último 10 mar 5 de maná Un hechizo lento 4 daño al nexo enemigo Que está más bien ya ese hechizo Ya para finalizar las partidas Y bueno vamos a jugar unas partidas Para que vean Que aún sigue sirviendo Y que son partidas bien rápidas Siempre en Emulica vamos a buscar los costes 1 Contra Demacia Garen Fiora De momento sacamos todo Esperemos que este es 1 Bien, mucho mejor Arrancamos nosotros el ataque No tiene nada para defender Voy a poner el granadero Por si decida atacar con el chef Lo bloqueo Y es un traje Hablaba por nosotros Era Obvio que no quería atacar Acá podemos ir de 1 o Eso molesta Pero nos vamos a ir Lo más agresivo posible Lo atacamos con todo Acá tendríamos Con las habilidades De las unidades Ahí ya son 3 de daño Bueno esta No va a morir Así que no va a ser 2 Pero aún así Hizo 3 daño En el nexo Por lo cual está muy bien Ya está Básicamente a mitad de vida El enemigo 2 10 mares Acá podría matar A algunas de estas 2 Pero la verdad Que prefiero ya Porque Demacia Tiene muy buenas Unidades Y ya Sé que Si se alarga más La partida No voy a poder Responder Así que voy a tratar De hacer lo máximo Posible de daño Antes de que Consiga ganar Una fiebra Mira Tenemos esta Acá hay 2 de daño Quedaría Quedaría en 4 Y lo podríamos matar Con un 10 mares Mientras no tenga curación Bien Eso está bien Mira Acá Más daño Todavía Queda 2 Ya que Acá le hacemos 2 de daño Y Cuando mueran Los tóneles Van a ser 2 más A no ser que Bueno Eso no va acá Pero Aún así Sería letal No taco Ya está A 4 vidas Justamente Un 10 mares Y Le ganaríamos No creo que tenga Nada para Para curarse Y nada Así que vamos Con el 10 mares Y Ganaríamos Si Si Ganamos Bien jugado Ven en eso Consiste el mazo En En hacerle Daño a la ex En el enemigo Lo antes posible Por eso El hechizo De 3 Ese Lo usé En el nexo Y no para Limpiar la mesa Porque Este mazo No es tan Controble Matar a los Ese birros Sino de Ir full Daño Al nexo Me dejé de cambiar Había comprado Esta O no la había Puesto Hola Vamos a jugar Otra Uh Behamer Bueno Bueno Esta Bueno Bueno Voy a quitar Minismar Y Bueno Bendita También Siempre Turnos 1 o 2 En la mano Miren Esta mano Es perfecta Bueno Arranca El Atacando No tiene Unidad Vamos a Ponernos A los Autiadora Voy a jugar Voy a jugar algo Pero seguramente Me vaya a poner Un bloqueador Así que Atacamos De una Son 3 De daño De daño De la sabotadora Y 1 De la habilidad No tiene nada Bueno Ya voy a dejar El pandillero Así En otro turno Usamos la artificiera Le hacemos Uno de daño Bueno Un asesina No tengo Como bloquearla Aunque la pueda Matar con esto Pero Tampoco es un peligro Por ahora Así que Vamos a hacer esto Dos más de daño Con eso Bueno No Prefiero Guardar malas Con las dudas Bien Vamos a bajar Otra de estas Otra dos más De daño Es un mazo Que presiona Mucho En el enemigo Si no tiene Curación La verdad Que Muy difícil Que se lo ocupe Que va a hacer Bueno Ya que va a morir Vamos a aprovechar Lo matamos Y le hacemos 3 más de daño Ya está 10 Atacamos Con todo Supongo que Imagino Va a bloquear Con el asesino También Si no Va a quedar Muy bajo Exacto Bueno Limpiamos mesa No quedamos Con una 2-2 No está mal 7 de vida Acá tenemos 2 más de daño 1 Aquí lleva Mucha ilusión Evasión Bueno Granadero 2 más de daño Si no tengo Con matárselo Bueno Ya lo bajamos Bajamos Está la daña También Y el próximo turno Ya arrancamos Atacando Ya tenemos Básicamente El daño Para Ganar La partida Vamos a ver Si decide Bloquear Si Quedaría Va a tirar Un robo De vida Lo que voy a hacer Porque no quiero Que se cure Es Matar A nuestro Granadero Acá Seríamos 3 Más 2 De ganaderos Son 5 Y 2 De daño Que Están En las otras Unidades Ya estaríamos Ganando Si Como ven Es mucho daño Que se hacen Entre los hechizos Y las habilidades De las unidades Siempre tiene que Tratar De que el enemigo No se cure Y que gane Muy rápido Vamos a jugar Una última Ya que Creo que Una victoria Más Si subo A platino 3 Se lo recomiendo Para subir De rango La verdad Es Bastante Fácil Usar Solo Tienes que ir Full Al next Enmigo Y Ya está Calista Y Elis Es Bueno El condición Nos quedamos Coste 2 Coste 1 Bien Un retaguardia Ya lo usamos Ah Bueno Están básicamente Lo mismo Porque los 3 Los 2 Hacen 3 Daño Pero vamos Con esto Lo malo es Que no puede Bloquear Pero No sé si Creo que Coste 1 Debe tener El El pájaro Dice Que da 1 Más 1 A Los 2 Primeros Unidades Del mazo Ahí está En la con Bueno Ahí Tiene un bloqueo Bastante Favorable Bueno No atacamos Un poco Bueno Dejamos Que nos pegue Suma daño Igual Dejamos Al pundillero Así Al siguiente Turno Ya le hacemos Daño Y Tiene otra Bueno Vamos a hacer Esto Que lista Bueno Gastó todo El maná Así que Vamos a ir Con todo No sé si Con el 3-1 Da bien Si Si vamos Con todo Total Con Tener la mesa A nuestro favor No sirve Acá Acá Por ejemplo Con la Transfusión Sería muy Bueno Pero No Tuvimos Bueno Queda 4-2 A un disparo Místico Si lo robamos Bueno Diezmar Bueno Esos son 3-1 Nendeles Revolución Alcalista Si Claro Vamos a bajar Un mundillero Uy Esta si Bastante Difícil Bien A ver Se vinculó Con Un Bueno Vamos a aplicar Acá El Pundilleo Sobrevive Nos Salvamos De 2 Más de daño Que nos hagan Esta la verdad Que Ya creo Que la perdimos Tenemos que Tendríamos Que robar Un Bueno Eso está bien Pero Lo que pasa Que nos descarta Una Y la verdad Que más No Pero Nos mataríamos A Kalista Lo que voy a hacer Es atacar Voy a ver si Voy a esperar Que gaste No sé si No creo que tenga Algo para Darle vida O algo A Kalista Vamos a esperar Vamos a esperar Que ataque Igual Igual ya está 6 O sea Un 10 Mar Y No sé si Vamos a hacer Vamos a hacer Esto ya Para tratar De Porque siendo Isla de las sombras Seguro tenga Robo de vida Con los lamentos Con los lamentos No sé si lleva Lamento Festino O la garra Así que Ahora Está un 10 Mar Uy ya está Se gastó Todo en eso Ganamos 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 Estuvo difícil Pero Es que En serio Es mucho Daño Que hace Este mazo Como ven Sigue funcionando La verdad 3 victorias Seguidas Es muy rápido Por lo cual Si tienes poco Tiempo De jugar La verdad Que es El mejor Mazo Que podras Usar Y bueno Chicos Eso Se le doy A por hoy Voy a Traerles Adelante Un mazo También Que es agro Pero Que tiene Campeones Ya es un mazo Más avanzado Que si Tienen los campeones O tienen Las skill Para comprarlos Bueno Le puede ser Más útil O les puede Estar O les puede Gustar más Incluso Así que Vamos a abrir Esto ya que estamos Cápsula campeón Oh McCoy Es bien Para el mazo De desechar Estaría bastante bien Y bueno Me despido Nos vemos A la próxima Si les quieren Algún mazo En particular Que les traiga Me lo dejan En los comentarios Y bueno Hasta luego Tienes Tienes